Galilea Montijo, muy preocupada por su familia de Acapulco, no sabe nada de ellos. Luego del devastador paso de Otis en el puerto de Acapulco, son miles de personas las que se encuentran incomunicadas debido a que los servicios de luz, teléfono e internet quedaron dañados. Esto ha provocado la preocupación de quienes tienen familiares en el puerto, tal es el caso de Galilea Montijo. Fue a través de sus redes sociales que la conductora mostró preocupación sobre todo lo que ha ocurrido en Acapulco, además de mostrar su empatía por todas las familias que quedaron afectadas por el paso del huracán, también reveló que no tiene noticias sobre sus familiares. Cabe recordar que en Acapulco viven Fernando Reina, su exesposo y los hijos de este Claudio y Alexis, a quienes quiere y protege como si fueran sus propios hijos, pues incluso la conductora siempre ha dicho que también son sus hijos debido al gran cariño que les tiene. No sé nada de mi gente en Acapulco, escribió Galilea Montijo. La historia la compartió Gali desde la tarde del miércoles, 25 de octubre. Desde entonces la conductora de hoy no ha revelado si es que a lo largo de estas horas ya pudo comunicarse con alguno de sus seres queridos y saber cómo se encuentran. Se espera que durante la emisión del programa hoy, la conductora nacida en Jalisco comparta si es que ya tiene noticias de su familia y de detalles de ellos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.